Como había tres cifras sobre Colombia, lo voy a hacer con una relación con Colombia. Primero, sí me preocupa mucho que se tome como hecho y válida la definición que hacen las autoridades y la adscripción que hacen de los delitos o de los homicidios a A, B, C, tipo de crimen. En Colombia, en la época de la mayor violencia y genocidios en todos los finales de los ochentas mediados de los noventas, estudios muy serios demostraron que solamente entre el ocho y el diez por ciento de los homicidios eran atribuibles al narcotráfico y al guerrilla. Cuando el gobierno decía, y la PGR, eso que era prácticamente el noventa, la mayoría de los homicidios eran los fines de semana, quincena, cuando se pagaba quincena, en líneas de cantinas y de cosas así, especialmente en Cali. Ese es un dato, por ejemplo, que aquí se toma como dado y que está bien. Habría que preguntar si también no hay una intencionalidad política. Por ejemplo, en la PGR, decir, esto es el crimen organizado y que a mucha gente y a muchos otros sectores conviene que toda la investigación se vaya a ser crimen organizado. ¿Verdad? Eso es lo que me parece a mí que es bastante interesante. ¿Puedo comentarte algo sobre esto en particular? Creo que puede ser interesante. A ver, digamos, yo asumí, por ahora incluso las etiquetas, incluso hice una referencia de que me parecían muy extrañas, pero sí estoy algo contigo, ¿eh? Y de todas formas, sí hay una distinción. O sea, por ejemplo, ellos ponen, tienen tres tipos de muertes asociadas al crimen organizado y una de esas es, pues, individuos que por el nivel de violencia con que han sido asesinados, se asume que fueron asesinados por crimen organizado, pero de menos a nivel de la base de datos, no hay ahí tampoco una criminalización de esos muertos. Es decir, no se asume que ellos sean delincuentes, sino que se asume que ellos fueron asesinados por crimen organizado. Pondría que ser el caso de Matamor, ¿no? De estos muertos ahora en Tamaulipas, que creo que no están en mi base porque ya no toco ese año, no recuerdo, son del año pasado, ¿no? Pero esos hubieran sido catalogados como ejecutados por crimen organizado, hasta ahí. Sí, lo otro es que, digamos, hay un artículo de Robinson, el que trabaja con la CEMO, sobre las elecciones sobre toda la primera y la elección y la reelección de Uribe, donde ellos, ellos demuestran, que es lógico, ¿no? Que hay paz cuando o la guerrilla o el narcotráfico o los paramilitares controlan una región. Allá hay paz. Entonces, es muy probable que en la paz, paz guerrilla, no haya elecciones, no haya participación por el paz. Porque la controla. Y que, en cambio, en la paz de los narcotraficantes haya gran participación por el partido de gobierno en ese momento de Uribe, porque era casi que obligación y mandato de los paramilitares que se votaran. Entonces, allí, digamos, esa, en una cosa que es muy colombiana, si tú quieres, muy diferente a México, esta cuestión de ausencia o presencia de violencia tendría unos efectos sobre la participación muy diferentes. Pero, muy interesante la presentación. Gracias, Alicia. ¿Hay más preguntas? Muchas gracias. Bueno, en realidad, sí, hacer dos preguntas. Me gustaría pensar si planteas en el principio los principios en qué estados. ¿Son estados más o menos ricos, con cierto desarrollo macro? ¿O son estados que tienen problemas económicos, aparte de la violencia? Y, por otro lado, cada vez más se ve a nivel internacional que múltiples países tienen situaciones de violencia muy grandes. Yo pienso el caso de Egipto, Israel, y que tienen, de alguna forma, elecciones. Quizás no atravesado por la variable interviniente del narco, pero sí de la violencia y todo eso. ¿Cómo se puede un poco comparar esta situación con ese desarrollo internacional de la violencia y de los procesos electorales? Una pregunta más, para que no las contesten. Gracias, Nicolás, por esta plática, para saber un poco más sobre qué está pasando en política y violencia. Participación política y violencia. Y me pregunté, ¿la relación es violencia, participación, pero violencia, datos duros, los números que tienen, el porcentaje de diferentes tipos de violencia? No sé si las personas en general tienen acceso a este tipo de información, el público en general. Porque, a veces, podría pensar, y si tiene sentido, no sé si tengas, me lo dices, pensar en la percepción de la violencia, más que la violencia medida como me estás proponiendo. La percepción podría ser una medida que influya más en esta participación política. Primero tiene sentido, y si tiene sentido, bueno, me quiero que ayudaría más, pero tú me lo dices, si ayuda más o no a explicar esta relación, participación violencia. Gracias. Bueno, voy primero con los municipios, como para situarlos. Son todos los municipios en que hubo elecciones entre 2008 y 2011, todos, de todos los estados. Con excepción, eso era lo que decía el municipio, de los poco más de 400 municipios que en Oaxaca y en México, que son prácticamente una quinta parte del total, tienen su selección de autoridades por usos y costumbres, en donde no tenemos datos ni de participación, ni de preferencia partidista. Entonces, son aproximadamente 2.000 municipios, y por lo que es la base que tenemos más de 2.000 municipios es porque en algunos estados pude observar dos procesos electorales municipales. Ahora, hay municipios en donde no hay una sola muerte, digamos, por homicidio, y hay municipios en donde, como mostraba hace un rato, pues tenemos registros de 2.300 asesinatos. Entonces, hay mucha variación y está muy concentrada la distribución en unos cuantos municipios. Y eso creo que también, digamos, ahorita estoy muy al inicio de la exploración, me va a llevar como que a hacer análisis más segmentado, porque efectivamente es muy difícil aquí hablar en términos de promedios, porque la distribución es muy dispareja. Luego, yo estoy hablando con lo que tú dices, Alejandro, y de alguna forma terminaba así. O sea, yo por ahora tengo el dato de lo que ocurre en un municipio. Sí creo que hay como que mecanismos sociales de transmisión de la información. Digamos, tú platicas con alguien y te dice, el día de ayer, y esto es una anécdota, pero es un poco tratando de descubrir cómo creo que sí se transmite la información de estos datos duros, ¿no? A ver, el día de ayer dicen que mataron a un narcotraficante aquí en la colonia de al lado. Realmente, digo, este es un testimonio real, en donde quien te lo da, agrega, ¿no? Pero no es cierto, no mataron a uno, mataron a diez. Y no les ofrecieron resistencia, se metieron a la casa y los ejecutaron, las fuerzas policiales. Entonces, yo sí creo que a nivel local hay transmisión de información y estos datos duros son la base de esa transmisión, o lo que se transmite, ¿no? No sabemos qué tan poderoso es ese mecanismo, pero existe. Y luego está efectivamente de los medios de comunicación, en donde yo por eso también decía, podemos tener un municipio en donde quizá no haya mucha violencia de este tipo, pero que está en un estado en donde hay mucha violencia. Y entonces, a lo mejor la percepción es igual de negativa o la percepción de incremento de la violencia es igual en ese municipio o por las personas que viven en ese municipio en donde no hay tanta violencia que en el municipio vecino que tiene muchísima violencia, ¿no? Entonces, sí creo que ahí, como es muy difícil tener datos duros de percepciones a nivel municipal, yo diría que más bien es imposible para todos los municipios. Entonces, yo parto de estas cifras, pero sí creo que hay un tema de percepciones que escapa a estas cifras. Y bueno, de comparaciones, también lo mencionaba un poco al principio. Sí, bueno, hay una parte que no dije, y creo que es que, dada el diagnóstico más o menos generalizado de que la violencia delincuencial se ha incrementado notablemente en México y que estamos en una situación inédita y delicada, sí es sorprendente la regularidad, la institucionalidad con la que se han celebrado las elecciones municipales y estatales en el país. Hay casos extremos de secuestro de candidatos, de asesinatos, de intentos de disuadirlos, intentos exitosos, en donde se presenta un solo candidato. Hay muchos e imputables en buena medida al crimen organizado, pero en realidad, pues no es lo dominante. Y sí es muy llamativo, insisto, la regularidad, la institucionalidad con que se escriben las elecciones. Yo en la revisión que hice, que sí fue más o menos exhaustiva, yo me imagino que a todos nos ha pasado, cuando uno empieza a revisar y no encuentra, pues tiende a revisar más. O sea, es más probable que uno no sea exhaustivo cuando tiene cinco o seis textos, más o menos recientes, de algo que está investigando, que cuando no encuentra nada, porque le da uno miedo que sea porque está buscando mal. Entonces, lo que sí hay es, digamos, literatura sobre elecciones, situaciones de conflicto médico, ya sea interno, incluso externo. Pero lo que no encontré es en situaciones de violencia parecida a la mexicana, es decir, que era como empezaba, que es atribuible a delincuencia organizada, a narcotráfico en particular y a la acción del Estado contra la delincuencia organizada. Lo más parecido es lo que se ha hecho en Colombia, es lo que uno encuentra. Y ahí también, yo creo que sí es, digamos, útil, o sea, los trabajos que hay al respecto son útiles, pero también hay bastantes de las dificultades de hacer comparaciones. Y yo también por ahí lo planteaba un poco al principio. En Colombia, tú encuentras en muchos trabajos una imputación de agenda política a los grupos, llámenles como quieran, armados, terroristas, criminales. Y en México hay incluso una discusión acerca de si tienen agenda política o no, y pareciera que el punto de vista dominante es que no tienen agenda política. O que si la tienen, o que están apenas empezando a la confeccionar y que hasta hace muy poco, pues su propósito era más bien pasar de ser percibidos. Entonces, ¿quiere decir que cuando viene el tipo de decisiones aumenta la cantidad de asesinatos, digamos, por parte del crimen organizado, por parte de la sociedad, según su investigación? Pues no, no sé, no estoy seguro, pero con los datos a nivel municipal lo que nosotros vemos es como hay un incremento, digamos, constante de 2007 a 2008, 2008 a 2009, 2009 a 2010. Se concentra, por ejemplo, en municipios como Ciudad Juárez, en donde no tiene mucho que ver si va a haber proceso electoral o no pronto. Entonces, yo creo que no, habría que trabajarlo con más detalle, aunque haya muchos hechos noticiosos, o sea, casos reales en donde sí hay violencia asociada, insisto, a disuadir a un candidato, a desaparecerlo, a controlarlo, a corromperlo. Pero también hay muchos testimonios de que esto sucede una vez que ganaron. O sea, que simplemente esperan a ver quién es el electo y una vez que lo es, se presentan en la oficina municipal y hacen un arreglo conveniente para ambos partidos. ¿Alguna otra pregunta? Sí, me voy a dejar, por favor, que déjenme los datos. Mariano Rojas, en el caso. Mariano Rojas, la pregunta es si estás pensando pasar esto, también hay que estar bien, claro, pasar esto a nivel de unidad de análisis personal, nivel personal, o sea, porque entiendo perfectamente que estés limitado por datos municipales, pero eso implica muchos sesgos, a fin de cuentas, la decisión de votos personal. Está más relacionada desde aquellas teorías del voto duro que depende de la tradición familiar, o sea, aspectos como la percepción que tiene este, los medios con los que se informan. Entonces, el voto tal vez se podría estudiar más a nivel personal. Los municipios a veces son muy heterogéneos, algunos tienden a ser los más populosos, tienden a estar, realmente ser parte de una zona conurbada, y son parte de una gran ciudad, y los medios que ven no son los de, ni los asesinatos son los del municipio, sino los de la ciudad o algo así. Entonces, por ese lado, tal vez uno pensaría más bien, sobre todo porque es el que estás empezando, en hacer una encuesta, que capte de la percepción de inseguridad, que capte preferencias electorales, digamos, tradición de la persona, y luego asociarlo con distintos indicadores que van desde a nivel país, de criminalidad, hasta a nivel municipal o zona conurbada. Yo no sé si estás pensando en moverte hacia una encuesta y trabajar con datos personales, o seguir tratando de sacar el jugo a los municipales, pero reconociendo las limitaciones que eso tiene. Hola, buenas tardes, María Ibarra, de El Teórico Reforma. Sí, yo quisiera preguntarle, doctor, si tendrá, por ejemplo, el monitoreo, a lo mejor un poco más puntual, sobre el caso de Ciudad Juárez, que es el que nos refiere, que tuvo el máximo de asesinatos en solo un año, o en el rubro que se ha cubrado de tiempo, ¿qué pasó en esas elecciones municipales? Porque con los datos que usted nos daba, del 61.3, 61.9% de participación, lo que usted comentaba, como que no se ve que está influyendo realmente a inhibir la participación de la gente. Entonces, por ejemplo, en estos lugares donde realmente la violencia ha sido extrema, ¿qué ha sucedido ahí? Bueno, a ver, sí estoy algo con Mariano, digo un poco porque creo que todavía se puede sacar mucho cubo a lo municipal, pero al final, sí, sería maravilloso trabajar también con datos individuales. Nosotros en el proyecto de PNUD tenemos una encuestota que yo entiendo porque no he realizado esas variables, que sí traen, que algunos nos hicieron solo unas preguntas sobre calidad de las elecciones, pero fue con una ómnibus que finalmente sí nos dieron la base de datos completa, sí nos dieron los servicios, y ahí vienen preguntas sobre seguridad y percepciones de violencia, en fin, entiendo, no las he visto. Y de ser así, pues tenemos una muy buena fuente de datos porque se levantó el año pasado con 400 casos por estado. Entonces, sí me gustaría trabajarla y yo esperaría que esto ya lo acabe. Bueno, todos los que han trabajado con datos saben que el 80% de esto fue ver celda por celda, bueno, no celda por celda, bueno, nunca todas las celdas, pero sí las extrañas, ¿no? De repente es un valor muy raro, te vas y checas, que es lo que les estaba contando. Y ahí me corrió mucho tiempo ahorita esa parte ya está y realmente ahora lo que tengo que hacer es una exploración, un análisis exhaustivo y de más calidad. Y una vez que concluya lo municipal, en donde yo sí creo que se pueden meter varios contextos, o sea, se puede ver qué pasa en municipios, ya no es una reiteración, qué pasa en municipios donde no hay muy alta violencia pero que están en estados con muy alta violencia, o al revés, estados que no tienen un problema generalizado pero en un municipio quizás sí, qué pasa ahí, ver casos extraños, o sea, casos extremos de muy alta violencia. O sea, de hecho, yo les decía, el gran cambio en la pauta de distribución de homicidios de 2007 a la fecha, desde antes de 2007, es la distribución. Ahora está súper concentrado en unos cuantos estados y aún dentro de los estados en unos cuantos municipios. Entonces, bueno, en el caso de la segunda pregunta, por ejemplo, primero comentaría, corre algunos datos, bueno, todos los datos de ejecuciones de la base de datos de presidencia son muy compatibles con los datos que han levantado los periódicos Reforma y Milenio, que creo que le llaman los dos, los tres segundos, pero Milenio sí, ejecutómetro. Son muy, muy, muy coherentes, a veces hay diferencias de un caso para un mes o de dos, tres casos para un año. Yo simplemente termino utilizándolos de presidencia por lo mismo, o sea, porque son muy congruentes entre sí y porque es una fuente oficial y porque además viene desglosada, cosa que los periódicos no han hecho. O sea, les digo, viene desglosada por, ellos tienen tres categorías cuando es, según esta fuente, enfrentamientos entre bandas del crimen organizado es un tipo de muertes, ¿no? Cuando el crimen organizado va y ataca una instalación gubernamental y caen policías o soldados o incluso caen los soldados. No, cuando no hay enfrentamiento propiamente y caen es otro tipo y cuando hay enfrentamiento. puede ser institución gubernamental pero puede no ser, puede ser un autobús de migrantes. Entonces, bueno, por eso utilicé. Y ahí sí hicimos un seguimiento sobre todo en casos extremos como el de Ciudad Juárez para checar que las cifras fueran coherentes y ya ahorita en particular va a ser participación electoral o qué partido ganó, no lo recuerdo pero sí lo tengo documentado. Y me parece por lo mismo que estaba comentando de que está muy concentrado que sí será bueno que junto con estas junto con lo que sean los hallazgos o las conclusiones a nivel nacional pero observando desde el municipio trabaje con que algunos casos en donde o bien es muy alta la tasa de homicidios o la violencia yo diría que no creo que sean más de 50 municipios y casos en donde más bien lo que ha ocurrido es que se sigue la tendencia que podríamos observar hasta los 26 de baja en las tasas de homicidios. Bueno les quiero agradecer a todos de todas por haber venido y les recuerdo que el próximo lunes tenemos otra presentación de nuestros colegas la doctora Graciela Benzuzán a una ponencia sobre declinación o revitalización sindical México en el escenario latinoamericano otra vez muchas gracias aplausos Gracias.